Hay otra vieja eh Mato Falta, falta uno Fox, aquí está enfrente Aquí está enfrente, aquí No tengo materiales wey A ver, a ver, a ver Vato, me están tirando un verbo de mierda que es cara wey Vato, yo tenía 30 de vida Y maté a los 4 Así es para tu wey A ver si te sale No creo Oh wey Ni vi como wey Encierrales, matalo, encierrales, matalo Ya está eliminado wey, me salió eliminado Verguisima wey Me va a suciedad nomás para... Sí, 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 sí